La construcción del nuevo parque del Cañaveral situado en la calle San Juan Bosco dotará a esta barriada de Jeines de una nueva zona verde de más de 2.100 metros cuadrados de superficie totalmente equipada en una actuación con la que el ayuntamiento da respuesta a una demanda de los vecinos y vecinas de su entorno. El alcalde Romualdo Garrido y el delegado municipal de sostenibilidad Ramón Peralías han visitado en estos días los trabajos conociendo de primera mano la marcha de los mismos. Una vez terminado el nuevo espacio contará con caminos de adoquín prefabricado, circuito biosaludable y una amplia zona de juegos infantiles con suelo de caucho y elementos de primeras calidades a lo que hay que unir, la creación de accesos en el cerramiento actual. Además se dotará al espacio de todo el mobiliario necesario como bancos, fuentes o papeleras ampliándose las zonas verdes con la creación de praderas de césped natural y la plantación de nuevas especies de flora respetándose además el arbolado existente. Todo ello se completará con la instalación de nuevos sistemas de riego e iluminación LED en todo el recinto. Se trata de una intervención financiada a través de los fondos FEDER-EDUSI gestionados por la Diputación Provincial y el propio Ayuntamiento de Gines con una inversión superior a los 110.000 euros. Todo ello supondrá un importante beneficio para los vecinos y vecinas de la zona que verán mejoradas así las infraestructuras de su entorno disfrutando de un lugar cercano de convivencia y esparcimiento. ¡Gracias!